Hace un tiempo corrió el rumor de que Shakira estaba en la dulce espera de su tercer hijo. Que no está aquí hoy, a pesar de las dificultades que... con tu amor sin límites. Shakira perdió un bebé y lo dijo anacróstico. De verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Vamos a preguntar si está enversada, está gordita. Sí, está gordita. Shakira habría perdido un bebé de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y con quien estuvo 12 años de pareja. Hace algún tiempo, surgieron rumores de que Shakira estaba esperando su tercer hijo. Algunos de sus fans notaron que lucía unos kilos de más y una pequeña pancita que luego desapareció misteriosamente. Aunque en ese momento no se supo nada al respecto, se dice que la cantante habría confirmado el rumor de su tercer embarazo a través de un triste mensaje oculto enacróstico que nadie notó. Incluso se dijo que esto fue uno de los motivos de la ruptura entre la pareja, ya que aparentemente no lograron superar ese duro momento en su relación. Es que, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Aunque con el tiempo este tema había sido olvidado, recientemente resurgió en TikTok. El nuevo video de acróstico de Shakira se encuentra en la polémica debido a que contiene varios mensajes ocultos, pero el más inesperado es el que deduce que perdió un bebé. Así lo revela una usuaria que se dio a la tarea de analizar las imágenes del video de acróstico. Según lo que descubrió la tiktoker Christy Sandy, hay un momento en el video que se puede observar una escena en la que hay patitos flotando en una bañera. Lo que llamó la atención de esta usuaria es que en lugar de haber cuatro patitos representando a Shakira, Piqué y sus dos hijos, hay cinco. Asimismo, se destaca que el quinto patito no está nadando, sino que está volcado en el agua, a diferencia de los otros tres que nadan tranquilamente. En la escena aparecen dos patitos bebés que vienen siendo Milán y Sacha, un patito más grande que representa a Shakira, y otro patito más pequeño a un lado de ella. Cabe recordar que Shakira no hace nada sin previa meditación, ya que ella es muy inteligente y cuidadosa en la elaboración de sus videos, siempre buscando transmitir mensajes y significados adicionales, en este caso el quinto patito significaría un bebé que lamentablemente perdió la barranquillera. Por esta razón, algunos fanáticos respaldaron la interpretación de Christy Sandy en TikTok, destacando la habilidad de Shakira para componer canciones con múltiples capas de significado. Pero otros usuarios se mostraron incrédulos y consideraron que podría tratarse simplemente de una coincidencia que no tiene mayor importancia. La idea de que Shakira dejó esta pista en su canción para que sus fans la descifraran y que posiblemente estuviera esperando un tercer hijo, agrega un elemento de intriga y especulación que ha generado un gran interés y debate en las redes sociales. Independientemente de si la teoría es cierta o no, es innegable el ingenio y talento de Shakira, quien constantemente logra impresionar y cautivar a su público con su música. Su habilidad para transmitir mensajes poderosos y conectar con sus seguidores es destacable. Abuelo de Piqué humilla a Clara Chía en defensa de Milán y Sacha por burlas sobre el video de acróstico. La cantante Shakira se vio envuelta de nuevo en polémica, debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción acróstico. Sin embargo el abuelo de Gerard Piqué Amador Bernabéu, ha mostrado su apoyo incondicional a sus bisnietos, Milán y Sacha, en defensa de su éxito en el tema musical acróstico en el que participaron junto a su madre, y protegiéndolo ante los constantes ataques de Clara Chía hacia los pequeños. Este apoyo ha generado respaldo a nivel mundial para la cantante y sus hijos, evidenciando el amor y aceptación del público hacia ellos. Las horas, pues, como os encontráis, ¿no? Pero está muy animada, muy bien y, bueno, muy bien. Además el abuelo de Gerard se ha unido a aquellos que aplauden los logros por el tema, y por el emotivo videoclip acróstico donde aparecen Sacha y Milán junto a su madre. Esto demuestra que no guarda rencor hacia la cantante, por el contrario, aplaude sus éxitos, especialmente cuando se comparte con sus queridos bisnietos. Sin embargo, recientemente ha mostrado reticencia a encontrarse con Clara Chía, ya que no entiende por qué ella evita celebrar los éxitos de los hijos de Gerard. Es sorprendente que Clara nunca haya expresado su apoyo hacia Milán y Sacha a pesar de presentarse como su madrastra. Esto ha llevado al abuelo a dejar en claro que hasta que Clara Chía demuestre respeto hacia sus bisnietos, no podrá ser aceptada como parte de la familia. Esto muestra el profundo amor que siente por sus bisnietos y el respeto hacia Shakira. Por otro lado, se menciona que la abuela de Gerard Piqué, conocida cariñosamente como La Yalina, también ha salido en defensa de Shakira y sus hijos, mostrando su apoyo y cariño hacia ellos. La Yalina, una mujer de 95 años y abuela de Piqué, así como bisabuela de Milán y Sacha, ha mantenido una relación cercana y afectuosa con Shakira a lo largo de los años, y donde existe un gran amor y respeto mutuo entre ellos. Tras el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video musical, hubo críticas y reacciones negativas. Sin embargo, los abuelos de Piqué salieron en defensa pública de los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video. En particular, se menciona que La Yalina ha expresado su descontento hacia aquellos que no apreciaron el nuevo video de Shakira. Se comenta que dirigió sus palabras a Montserrat Bernabéu, instándola a estar orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según La Yalina, Shakira les está inculcando buenos valores y un amor por el arte desde una temprana edad, ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre, un talento con el que no todos nacen. Puede ver cómo Piqué está regañando a los pequeños e incluso se ve que le levanta la mano a Milan y todo al parecer. Pero también hay que pensar, es extraño como... y coger al mismo tiempo. Mis hijos cuando los castigo es no tener script de Nutella. Tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. No es ni Playstation ni ordenador ni nada, no tener script de Nutella. La Kingsley, torneo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, llegó a su fin este domingo después de meses de competición y de un éxito sin precedentes. La Liga de Streamers celebró su gran final en el Camp Nou, que contó con una asistencia abrumadora. Por la ocasión, Gerard Piqué llegó en helicóptero al estadio, acaparando todo el protagonismo, y acompañado por sus hijos Milan y Sacha, dejándose ver relajado y sonriente. Ante el impacto mediático que tuvo el evento, la vida personal del exfutbolista del Barcelona volvió a dar de qué hablar, principalmente por su relación con Clara Chía, quien también trabajó en la organización de la Liga, algo que muy pocos sabían. La joven, que estuvo presente en el escenario deportivo, prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y no eclipsar la fiesta en la que Piqué no ocultó su felicidad. Lo que llamó la atención, fue el contraste entre la felicidad de Gerard y el aburrimiento de sus hijos Milan y Sacha, los pequeños incapaces de disimular lo mal que se lo estaban pasando mientras su padre se mostraba de lo más entusiasmado. Además Gerard Piqué pareció estar más enfocado en la celebración y los negocios que en sus hijos. Cabe mencionar que el catalán vivió otro momento incómodo durante la final, puesto que uno de los raperos que cantó en el show, versionó la famosa session 53 de Shakira Ibiza Rap, incluyendo algunas frases como El ibérico se dedicó a ver su teléfono móvil, mientras el público se reía y coreaba la canción. Sin embargo, no todo fue felicidad para el exjugador, debido a que fue captado por cámaras de aficionados, el momento exacto en que el catalán regaña a sus hijos e incluso les grita, donde también se observa mirándolo y manoteando al pequeño Milan de 11 años de edad, mientras el pequeño solo lo mira y le responde algo, provocando que el exfutbolista lo siga regañándolo. Video que fue publicado por espectadores del partido de la Kingsley en sus redes sociales, muestra a Piqué bastante furioso con los pequeños. Dicho video se popularizó rápidamente en redes sociales. Por otra parte, señalan la hipocresía del exfutbolista, que hace apenas unos días parecía lanzar un dardo a Shakira por haber llevado a los niños a su entrevista con Jimmy Fallon en Nueva York, donde la colombiana cantó junto a Bizarrap su Music Session 53, el famoso tema plagado de directas. El catalán, poco después, manifestaba en una entrevista que cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacerlo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre. Adicionalmente, se difundió en las diferentes redes sociales una fotografía de la relacionista pública junto a todo el equipo de trabajo de Cosmos, principal empresa del exdefensor, en el Camp Nou, luego de finalizada la ceremonia de premiación. Lo que está pasando aquí, señores, ya Shakira pagó 17 millones. Estaba llenísima de inseguridades y mis padres eran las personas que me reafirmaban. No van a creer la clase de persona que es la mamá de Gerard Piqué. La famosa cantante colombiana Shakira ha presentado una demanda contra los padres de su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Según la demanda, los padres de Piqué le habrían engañado en una operación de inversión en la que Shakira habría perdido más de 50 millones de dólares. Según ha trascendido en los medios de comunicación, la demanda se basa en la presunta estafa de la que Shakira habría sido víctima en una operación inmobiliaria en Miami. Según la cantante, los padres de Piqué le habrían convencido para invertir en una propiedad que resultó ser una estafa. Lo que habría provocado a Shakira una pérdida económica significativa. En concreto, se trata de un terreno ubicado en la zona de Wynwood, en Miami, que fue adquirido por una empresa controlada por los padres de Piqué. Posteriormente, la empresa vendió parcelas de ese terreno a varios inversores, entre ellos Shakira, a precios significativamente altos, con la promesa de que la zona se convertiría en un centro de arte y entretenimiento de primer nivel en Miami. Sin embargo, según la demanda, los padres de Piqué no le informaron a Shakira de que el terreno estaba en una zona inundable, y que no tenía los permisos necesarios para desarrollar el proyecto que habían prometido, lo que provocó que la inversión de la cantante se convirtiera en una gran pérdida. Estoy muy decepcionada con la familia de Piqué. Ha declarado Shakira en una entrevista reciente, creí que eran gente honesta y confié en ellos. Pero ahora me he dado cuenta de que me han engañado y me han hecho perder mucho dinero. Por su parte, Piqué ha tratado de desmarcarse de la polémica, y ha asegurado que no tiene nada que ver con la operación en la que Shakira habría perdido su dinero. El futbolista ha declarado que se siente muy incómodo con la situación, y que lamenta que Shakira haya presentado la demanda. Piqué no tiene nada que ver con esto, ha declarado un portavoz del jugador, él no está involucrado en la operación inmobiliaria de Miami y no sabe nada al respecto. Él y Shakira mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, y espera que esta situación se resuelva pronto. La demanda presentada por Shakira ha generado una gran expectación en los medios de comunicación y en las redes sociales, muchos fans de la cantante han expresado su apoyo al artista y han mostrado su indignación, por lo que consideran que es una estafa por parte de la familia de Piqué. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera posible, y que tanto Shakira como Piqué puedan continuar manteniendo una buena relación por el bien de sus hijos. En cualquier caso, es importante que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en caso de que se haya cometido un fraude. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.